¿Qué pasó? ¿Sofía te invitó a cenar a Tokio? No. De hecho, me está invitando a pasear al padre Harold. Ese no estaba muerto. Yo subía lo mismo. ¿Quieres ir? ¿Ya se reconciliaron? No, penasas andamos. No creo que sea buena idea. Muchas gracias, de todas maneras. O sea, ¿cómo? ¿Prefieres quedarte a soportar la crisis de los 40 de mi papá? Vamos. ¡Uh! Está ruda la fiesta. Bastante. Neta. ¿No te aburres de tipo? Digo, si sabes que podrías tener algo mejorcito, ¿no? Con ese cuerpo. O sea, tienes atributos, aunque seas más... ¿Hippie? Naca. Pobre. ¿Pero qué les pasa? Oye, Max. Ya, a ver. ¿Para eso me invitaste? No, no, no. Ya, pero va. ¿Quieres una chela? Va. Va. Ey. Ey. ¿Y tu tabla? Ay, no me digas, solamente vienes a verme. No, es que aunque no lo creas. Me quería poner a estudiar, pero con el problema en el que estoy metido en la escuela, no, no, no he podido concentrarme. ¿Qué? ¿Del paseo al padre? Sí. Sí. Lo peor de todo es que si nadie raja y dice quién tiene la llave, nos van a expulsar a todos. ¿Tú te acuerdas cuando nos robamos los dulces de la tienda? Que no pudiste dormir en toda la noche porque te sentías muy culpable. Sí, ya me acordé. Que tú me dijiste que era un teto en lugar de ser muy honesto, ¿no? Ay, pues que el otro día fuiste a pagarlo. Bueno, a eso me refiero. Vani, yo no conozco a tus nuevos amigos, pero a ti sí. Sé que eres un tipo honesto, inteligente y que tiene mucho futuro por dejarme. Solo concéntrate, no lo eches a perder por estos babosos, por favor. Creo que esta vez el problema no son ellos. Sofía. Sí, sí, de hecho siento que ella sabe quién tenía la llave, pero no lo dice. Bueno, pues no te preocupes. Si te quiere, va a tener que hablar, ¿no? Ya lo espero. ¿Y qué? ¿Qué tal? Creo que eso sí. Sofía. ¿Dónde está? Hola, ¿qué haces aquí? Mira, no sé qué tanto conozcas a Daniel, pero él es un buen tipo, no como ustedes. ¿Perdón? Él tiene mucho más en juego que tú, o que Bárbara, o que el enfermo de Max. No sé si es muy difícil de entender para una millonaria como tú, pero él ha trabajado mucho por todo lo que tiene. A ver, tranquila, tan lo entiendo que por eso soy su novia, ¿sí? Pues no parece. ¿Quién lo diría? Sofía y Vanessa tienen algo en común. ¿Qué sigue? Max ayudando a los pobres, Nico sacando diez. Lo que sea que pase, seguro va a sumarle puntos al chisme. Ey, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, todo excelente, no sabes. Ay, pero qué genio. ¿Yo qué culpa tengo? Perdóname, estoy de muy mal humor. Sí, ya sé, ya vi el tuit. No me digas que ahora te vas a casar. No manches, Vanessa, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre a ti aventarte así sin protección? ¿Qué te pasa? Mira, tengo suficiente presión por parte de mis papás como para que tú también ayudes con eso. Pero es que no piensas. Mira, escúchame, el bebé no puede ser mío. Sofía y yo no hemos... ¿Cómo? ¿Entonces? Pues entonces ahí está el problema. Pobre vieja. Yo sabía y te lo dije, te la iban a hacer. Ya, por favor, no me regañes. No, pero es que yo de ti le mandaba directito y sin escalar. Ya, ya, tranquila. No lo puedo creer. Me choca que te vean la cara. Sí, a mí también, ¿qué quieres que haga? Estoy muy clavado. Te digo, no sé. ¿Ya hablaste con ella? No, ahorita pude haberlo hecho, pero me puse como loco. Y ya sé que lo tengo que hacer. ¿Qué quieres que te diga? No sé, habla con ella primero, investiga. Y después ves qué haces. ¿No?